La palabra del Señor, que le den nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi sierva eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, mi Dios, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es así que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Esa palabra, para mí, este mensaje, le hablaba al Señor y le preguntaba a mi tía, ¿qué quieres, Señor, que hable a mis hermanas? Y el Señor me decía, habla de los miedos y los temores que existen. Y yo me recuerdo que cuando empecé los caminos del Señor, ya hace 17 años, y a mí me daba miedo recibir al Señor como mi único Salvador. Pasé un año y, ¿saben por qué es que me daba miedo? Porque no quería ser el temor y el miedo. Y apenas este año me di cuenta. Porque, porque el recibir al Señor como tu único Salvador, es que tiene que ser el centro de tu vida. Él tiene que ser el centro y no hay nadie al recibirlo, Él es el que va a gobernar tu vida. No hay otro. Entonces, muchas veces tenemos temor y miedo al servirle al Señor. ¿Por qué? Porque Él es tanto. Porque Él merece toda honra y Él es puro. Entonces, a mí me daba miedo. Cuando yo recibía al Señor, iba, pero mi hija me decía, vamos. Pero pasé casi el año a recibirlo y ya el pastor ya no me decía. Yo, un jueves, de oración le dije, pastor, yo que recibía al Señor como mi único Salvador. Ese día, el Señor tocó mi vida. Y para mí han sido los años más hermosos vivir en presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él me escogió. Él escogió a usted, no usted a Él. Fue Él el que le escogió. La escogió y la, desde que estaba en el vientre de su madre, la santificó. Porque cuando somos niños, nosotros, no sabemos que lo vamos a caer, no tenemos miedo. Y así es como el Señor quiere que seamos, que seamos como niños. Que no tengamos miedo porque Él está con nosotros. Miedo y temor cuando mi pareja se fue. Y me acosté en mi papá. Y me dio ansiedad, depresión, porque nunca había pagado una renta aquí. Y me quedaba con una renta de mil cien dólares. Pero Dios, cuando usted lo respira, es el que gobierna su vida. Le quita todo miedo, le quita todo temor. Y yo, hasta el día de ahora, el Señor me ha sostenido de su mano. Vivo sola con mi hija, pero es siete años, ahorita tiene veinticuatro años. Se gradué de la universidad para junio el próximo año. Y me dio miedo. El Señor me ha dado, ¿cómo le voy a hacer a la universidad? Hasta la escuela va bien. Pero en ese miedo, entre ese temor, ¿cómo le voy a hacer? Hasta la vida de ahora, el Señor ha sido bueno. Y no le debemos nada a la universidad. El Señor me ha dado en abundancia para poder ayudar a mi hija. Se va a graduar en biología. Pero el Señor es el que quita el miedo y el temor. Amén. Y muchos de nosotros tenemos miedo a quedarnos solos. Solas como mujer. A un hombre solo como hombre. Pero cuando tenemos al Señor, el Señor es todo. Amén. A veces tenemos miedo, temor, cuando se enferma un familiar. Nos da pánico. Cuando a mi hija le detectaron el cáncer, quiero que sepa que para mí fue duro. Me dio temor, se va a morir. Es la mente que viene el enemigo a querer robarle lo que usted le ha dado al Señor. Amén. Pero cuando le clamamos, le decimos, Señor, tú la formaste en mi vientre. Y le diste vida. Y tú eres el que la va a sanar. Amén. Y tal vez mi hija no ha sanado todavía. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque a veces nos sanamos nuestro corazón. A veces no podemos perdonar. Y cuando no podemos perdonar, a veces no hay sanidad. Y perdón que le diga esto, pero es así. Cuando yo no vea perdonado, vivía enferma. Tenía todas las enfermedades. De veras se lo digo. Y parecía de todo. Incluso mi expareja me dijo, pero hoy no estás enferma. No, porque estaba enferma del alma. Estaba enferma de mi corazón. Y cuando pude perdonar, el Señor pudo sanar completamente a todos. Tenemos miedo a perdonar a aquellos. A humillarnos a veces ante la gente, se nos hace difícil de amar. Pero ante Dios, nosotros nos podemos sin el miedo. Por fin, y te siento todo por eso. Amén. La alegría, con la vista de la palabra del Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerces siempre. Te ayudaré. Siempre te sustantaré con la distra de mi justicia. Y hasta el día de ahora, el Señor me hace sentir. Y si yo, no voy a decir que todo es bonito. No. Porque viene mi lucha. Viene mi prueba. Y el año pasado todavía, yo tenía algo así de, como de miedo. Dije yo, me voy a quedar sola. Yo me quiero casar. Y le decía al Señor, pues dame mi esposo yo. Ya tengo como siete años pidiéndotelo. Entonces, pero el Señor, oiganlo bien. El Señor a veces va a decir no. ¿Y saben por qué? Porque Él no quiere que te haga daño. Porque como yo le digo, yo soy tu reina, Señor. Y ustedes son su reina del Señor. Entonces, y cuando le entregamos todo. Y el Señor es el centro. En el retiro que fuimos. Aquí está la hermana presente, la hermana Soy. Y este, fuimos a este retiro. Y ese día, eso fue octubre, ¿verdad? Este, iban pastores y consejeros en ese retiro. Y ahí era el requisito ir, ¿verdad? Y para mí, ese retiro fue maravilloso. Porque quitó todo aquello que yo deseaba. Porque me decía el Señor, yo soy tu hermano. Yo soy tu padre. Yo soy tu esposo. Yo soy quien te sostengo. Y le compartía a mis pastores y le decía, el Señor sanó esta vida. Y cada día yo decía, yo estoy, está bien. Pero no, el Señor me quitó ese temor. Me quitó toda esa ansiedad que sentía. Y le decía, Señor, pero como yo lo he escrito, ¿cómo lo quiero? Pues no, no hay nadie, ¿verdad? Entonces, porque tú sí eres fiel y eres perfecto. Y este día el Señor te dice, recibe el promiso que yo te estoy dando. Que no importa lo que esté pasando. No importa si es con tu esposo, el Señor está contigo. No importa si es con tus hijos. Y no importa si es con tus nietos, con tu familia. No importa. Dice, nunca permitas que el miedo te detenga. Cuando tú eres hija de Dios, el miedo y el temor a veces se aterroriza a eso. A tener ese miedo. A mí me daba miedo ir al retiro. Las mujeres, cuando el pastor me puso a manejar la venta, a mí me dio miedo. Y yo le dije, yo, si quiere busco a alguien que la maneje. No, usted la va a manejar, me dijo. Y como yo soy obediente, por obediencia, le digo, voy a manejarla. Pero yo era el miedo, ¿saben por qué? Porque mis carros son chicos. Pero ¿saben por qué era miedo? Porque decía, en ese tráfico es para perry y para cambiarme de carril. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese era el temor y el miedo. Y vine y oré y le dije, Espíritu Santo, tú eres el que guía mi vida. Quita todo temor, quita todo miedo. Y llegamos, fuimos y regresamos con bien. ¿Verdad, Gladys? Y para honra y gloria del Señor, obediencia. Obediencia a mis pastores. Que de tu boca nunca salga una palabra en contra de los sentidos que llevan el pueblo del Señor. Para honra y gloria al Señor, nunca ha salido una palabra en contra de los sentidos. En contra de mis pastores. Ni crítica ni murmura. ¿Sabe por qué? Porque usted pierde la bendición de Dios cuando usted murmura. Cuando usted critica. ¿Por qué? Porque son carne como nosotros. Y el honrar al Señor y al Señor. A veces dice, tienes una inquietud de algo que te está pasando. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas diferentes. Y donde sea, en el trabajo. Y cuando tú te juntas con alguien que eres negativo, tienes que acercarte con la gente correcta. La gente que te va a edificar, la gente que te va a decir, tú puedes, tú hazlo, tú sirves, así que el miedo siempre los aterroriza a nosotros. Y cuál, ¿por qué tenemos miedo? Acuérdense, cuando Adán y Eva, ellos tuvieron miedo, se escondieron, porque el Señor se paseaba y les hablaba. Todo era bonito, pero así a nosotros también, cuando tenemos miedo y cuando las cosas no las estamos haciendo bien, y nos ponemos con la cabeza agachada o nos escondemos. Y es cuando viene ese miedo y ese temor de que cuando usted quiere clamar al Señor, usted dice, usted sabe quién, tal vez no lo que escucha. ¿Por qué no lo que escucha? Porque no lo que escucha. Porque no lo que escucha. Esa, 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 esa área, yo me recuerdo. No le podía tener este acción al padre. Y también porque no estaba bien. Pero cuando decidí, me dije al Señor, aquí estoy en mí, un día de hoy. Y todo, todo ese miedo. A mí me daba miedo llevar este ministerio de mujeres. Cuando me lo dio el pastor y los ancianos de la iglesia, yo con mujeres no trato. Le dije yo, no. No, no. Yo puedo hacer otra cosa, puedo cocinar, puedo lavar los baños, puedo hacer otra cosa, pero las mujeres no. Este, y, y era por qué. Porque yo decía, no me gustaba cuando venía. Y bien bonito, yo era, entonces, y allá en el altar, y luego veníamos a la cocina, y empezaban a murmurar, y en el cielo. Y nunca me gustó que hablaran de mi pastor, ni nada, siempre. Yo no permitía nada, entonces, no, esto no me dio. Y entonces, cuando el pastor me dijo, va a llegar a este ministerio, yo le dije, no. Pero, a la hermana María, ella le iba a poner, y yo le iba, yo iba, yo iba a ir, este, ¿se acuerda, hermano? Y yo iba a ir nomás como a ayudarme, y le dije, no. Pero, cuando el Señor le dice, usted va a quitar ese miedo, y usted va a ser luz, y usted va a ser la diferencia, es cuando el Señor, y yo le pedía al Señor, que eran los viernes, la pastora no podía estar, y yo le decía al Señor, pero mi pastora va a estar en la alabanza, Señor, ella no se da cuenta, hasta ahorita lo sabe. Y, pero, yo quiero que ella esté allí, porque ella no pierde, no le decía, y compartía a las hermanas, pero, mira, ¿cómo tiene miedo? Pues, la carne también, hermana. Entonces, ellos tuvieron miedo de, ¿verdad?, presentarla como su hermana. Pero, a veces, nosotros, también, tenemos ese miedo, que nos hace miedo a que del comienzo, desde el primer embarazo, a usted le da miedo, ¿verdad? Usted piensa cómo va a ser el nacimiento de nuestro hijo, del primer hijo. Ya después se embaraza, pero ya sabe, ya sabe que, qué dolor. Pero, cuando es el primer hijo, sí tiene miedo. Y, a veces, tiene miedo, las que no manejan, a manejar. No sé quiénes no manejan de aquí, pero, a veces, el miedo, dice, es que soy nerviosa. No les han platicado mucha gente, soy muy nerviosa y no puedo manejar. Pero, no, es temor y miedo al manejar. Yo dije, yo solo por la calle voy a manejar. Pero, me metieron al frío y sin decir. Y lo hice. Miedo a manejar lejos. Ahora manejo San Francisco, yo solita, manejo Arizona, manejo a La Vega, yo sola, parte del trabajo. Pero, perdí el miedo porque le digo, Señor, tú vas conmigo. Tú eres mi volante que vas conmigo. Entonces, ese miedo, se quitó. ¿Por qué? Porque el Señor es el que le quita los miedos. Él es el Todopoderoso, dice. No tengas miedo si Dios está contigo. Él te da esa garantía. Esa garantía la tenemos al 100%. Él es el 100%. Y Él, ¿a cuenta usted compró una aseguranza? A veces pasa seis meses. Pero la aseguranza y la seguridad de Dios es para siempre. Es para siempre. Y yo no sé lo que esté pasando el día de ahora. Yo no lo conozco. Pero Él sí lo conoce. Y en este día, el Señor quiere ser un milagro. En cada vida de ustedes. Y en la mía también. Y a veces, se nos olvida que tenemos que olvidar la palabra de Dios. Cuando te sientas triste y te sientes con temor, busca la palabra. Que la palabra te dará la respuesta. En el momento preciso. En el momento que tú estás angustiado. Tienes ansiedad. Y yo comparto esto porque todo esto yo lo he vivido. Dice el Señor que él es fiel. Que me llamó mucho la atención que dice. Mi siervo eres tú, te escogí y no te desecho. Él no importa lo que hayamos hecho. Él no importa de dónde salimos. Él no importa lo que hayamos hecho. Él no importa lo que hayamos hecho. Porque él no importa lo que hayamos hecho. Pero me gozaba en la oración que estaba haciendo la hermana Maura. En la oración que me gozaba en la oración que me gozaba y ponía el mensaje que le decía que no terminaría toda la noche de platicar toda la grandeza que el Señor ha hecho en su vida. Él no importa lo que hayamos hecho en su vida. Y ahora, en su cumpleaños, el Señor le ha dado una vida en el Señor. Y es una gran bendición para nosotros, para la iglesia de la Biblia Abierta, tener una mujer de Dios. Una mujer que ama a Dios. Y ahí es la que les manda la tarjeta de cumpleaños a cada una de ustedes. Tiene ese tiempo de escribir esas palabras hermosas, bonitas. Y Dios, que me siga denunciando grandemente a mí. Que Dios le dé mucha salud. Muchos años más de vida. Y Dios le gozaba y le volvía a escuchar, ¿verdad? Todos los milagros que el Señor ha ido haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque ella ha perdido ese miedo y ese temor. De que el Señor es su sanador. El Señor es su salvador. Y si estás pasando una situación con tus hijos, ora y clama y métete a tu cuarto. Y cuarto, cuando ellos no estén, ora y tienes aceite, un Jesús, el Señor. No importa si no está en los caminos del Señor. Pero Él necesita ver su testimonio para que se acerque a los caminos de Él. Pero si no ve, si eres una mujer que tiene miedo y temor, yo no voy a querer ir. Pero si eres una mujer que clama, porque cuando clama, el Señor te responde. Y te arrodillas y te humillas ante su presencia, Él está ahí. Él tiene la solución para cada problema. Y si alguien de tu familia está enfermo o enferma, clama, el milagro, pasa ahí. Porque yo puedo ver los milagros. Yo me fui a hacer un chequeo físico, proveedible. Pero yo le dije a la doctora, lo que me preocupa es que tengo 14 libras de micro. Y yo le dije, nada más. Pero, pues, estás comiendo mucho también, ¿verdad? Pero me fui a hacer todo el chequeo y todo salió bien, gracias a Dios. Pero cuando me habló la asistente de la doctora, me da cuenta que entró un temor. Me dijo que a una hermana, y me dije, cuando entró la llamada de la clínica, entró un temor y dije, ¿algo tengo? Por eso me están llamando. Pero en el momentito cambié. Y le dije, Señor, me está llamando quizás para que vaya con una nutricionista. Así cambié. Y así fue. Y me dijo, te estoy llamando porque te quiero decir que dejen los carbohidratos. Dice la doctora, puedes anotar lo que vas a comer. Y me dijo, me están llamando, pero como soy la hija del rey, me están hablando para que cómo me alimente. Hasta me quedé sorprendida porque me estaban llamando para cómo me alimentar. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, ya empecé a comer, ya bajé cuatro libras. Me decía mi pastora, es que empecé a comer mejor. Y este vestido no me quedaba y por eso me he quedado un poquito, ¿verdad? Y no, pero ya gracias a Dios ya puedo ponerme mi ropa. Solo le dije al Señor, no es que quiero estar modelo, Señor. Solo quiero que mi ropa me quede. Porque también puede ser vanidad que yo lo haga, ¿verdad? Con otra intención, pero no era esa la intención. Pero le digo que entró el miedo cuando entró la llamada de la clínica. Pero como la mente de Dios es poderosa, así es que para honra y gloria al Señor, no tengo nada. Gracias al Señor, que es mi sanador, que Él es el todopoderoso. Y a veces tenemos ese miedo cuando vamos al doctor. Y yo voy a compartir que Gladys no ha dado su testimonio. Y ella lo dio. Este, ella tenía miedo porque le habían hecho, ¿lo puedo compartir? Este, unos análisis de los pulmones. Salió una mancha. Entonces ella dice que su mente de ella decía, ¡Ay, yo puedo contaminar a mis hermanos! Y ella estaba la mente que estaba enferma. Pero ella vino a la oración de intercesión en el estudio bíblico que estamos estudiando con ella. Y dije, Gladys, en el nombre de Jesús, usted es la hija de Dios, usted puede pedirle al padre, no tenga miedo. Y cuando fue a la respuesta de los análisis, le dijo el doctor que no tenía nada. Todo limpio, sus pulmones, bien. Y ella salió llorando, pero de alegría. Pero su esposo, lo atemorizó al esposo porque salió llorando. Y dijo, ¿qué tienes? Y le dijo, no, estoy feliz porque estoy sana. Pero, pero eso es lo que el Señor hace. Y a veces tememos, tenemos miedo. Pero cuando no tenemos miedo. Así es que, gracias a Dios, la hermana también estaba preguntándole por su esposo, ¿verdad? Y nos pusimos en oración porque mandaron una cadena de oráramos. Yo le decía al Señor, clamábamos. Y le decía, Señor, yo sé que estoy en el hospital. Yo sé que la hermana hay que tener miedo. Señor, hay que tener temor. Señor, guárdala, hermana Amparo. Sí, ¿verdad, hermana Amparo? Tenía miedo, ¿verdad? Que tenía temor. Pero, gracias a Dios, que tenemos un Dios, el Dios de milagros, el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Así es que nos atemorizamos cuando llevamos a alguien al hospital. Tenemos miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero es normal. Pero cuando le pedimos al Padre, el Espíritu Santo, lleno de su presencia. ¿Por qué? Dice él, él no te ha escuchado. Hay que clamar porque él escucha. Porque el amor que él nos tiene es tan grande, tan inmensa. Pero si vivimos en una vida recta, una vida sin más que nuestras vestiduras al pararlos aquí. Porque tú, para mí, el altar es sagrado, para mí, hermanos, es santo. Y para ti, mi amor, y me desagradan, 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 me desagradan. Y me desagradan, me desagradan. Tienen 450 de producto, pero le dije, Señor, tú mereces respeto. Yo tengo que estar ahí. Pero, Señor, tú mereces respeto, lo pongamos en primer lugar. No en segundo lugar, ni en tercero, ni en cuarto, en primer lugar. Porque él, el Dios de milagro, él nunca falla, él nunca te falla. Él es fiel. Y tal vez tu esposo te fue infiel, y tal vez una hermana no te ama lo suficiente, pero tú ámala. Porque él sí es fiel, y él quiere que seamos como el corazón de él. Él quiere que seamos como el corazón de Dios. Ni siquiera conforme al corazón de Dios. Y siempre que vayas a tomar decisiones, pídele a Dios, sin miedo, sin temor, que él te dará la dirección correcta. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Que engrandeceda Jehová conmigo, y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová, y él me oye, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Era David, ¿verdad? Y es cuando, cuando David, ¿verdad? Él estaba, en estos momentos, en una prueba, escondido. Cuando clamó a Jehová, ¿por qué? Porque no hay muchas cosas, ¿por qué? Y cuando nosotros no hacemos cosas bien, nos escondemos, pero a veces, tenemos que buscar un lugar. Yo me voy a mi cuarto, cuando a veces no entendí, Dios, porque no somos perfectos. A veces con una mirada, a veces con una murmura, con una crítica, pero tenemos que venir ante el Padre, a pedirle perdón, y a someterlos a él, porque dice que no oro, y Dios lo escucha. Y así el día de ahora, el Señor nos habla, por medio de su palabra. Y se sometió a la voluntad de Dios, porque sabiendo que las cosas, por nuestra propia cuenta, no salen bien. Pero con la voluntad de Dios, si no salen bien. Y es cuando Él quitó todo ese miedo, todo ese temor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el todo, y Dios es Dios. Y yo no sé lo que el Señor tiene para cada una de ustedes esta mañana. Esta mañana para mí es hermosa, es preciosa, porque cada día nos va perfeccionando, y cada día que nos quite ese miedo, que nos quite ese temor, que no nos dé miedo cuando tenemos a Dios. Que no tengamos ese temor, porque Él es el que lo sostiene siempre. Porque, dijo David, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Él te libra de todas sus angustias, de todo lo que estés pasando, Él te libra. En tiempos difíciles, en tiempos que te sientas abatida, que te sientas triste, busca siempre reunirte con tus hermanos. Nunca digas, yo tengo a Dios y quedarte en casa. Nunca. No importa si está lloviendo, no importa si el día amaneció, que el día siempre amanezca para ti hermoso, bonito, no importa si está nublado, qué bonito, qué hermoso día. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te levantó y algo otro no se pudieron levantar. Algo otro no pudieron ver la luz del día, pero nosotros los podemos levantar y ver ese sol maravilloso, ese día viste a tus hijos, les hiciste de comer, tienes un techo en casa, tienes comida, tienes a tus hijos sano, ¿por qué no estar agradecido con el Señor? El Señor es bueno y yo tengo este, escribí tres de David, ¿verdad? la número uno dice, si en tiempo de crisis yo me someto Señor a tu voluntad, porque tú eres toda la autoridad para mi vida y para ti también, ¿por qué? porque Él es soberano. Y la número dos dice, su alabanza lo saqué del Salmo 34, su alabanza estará de continuo en mi boca, siempre la alabanza para mí es grande, usted póngase a cantar o ponga alabanza porque la alabanza es poderosa, cuando usted está alabando al Señor, el Señor está restaurando su vida, el Señor está haciendo milagros, acuérdense cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel, ¿qué fue lo que pasó? Ellos estaban en angustia, en temor que estaban en una cárcel, pero ellos estaban alabando a Dios, todo lo que sucedió, ¿verdad? ¿por qué? porque la alabanza es poderosa, usted alabe a Dios cuando esté triste, dele gracias a Dios cuando está pasando el momento difícil, he aprendido a darle gracias a Dios cuando no tengo, he aprendido a darle gracias a Dios porque es bien bonito en tu vida, pero luego viene la bendición, luego viene, puedes pasar un momento de prueba, pero allí viene la respuesta, pruebas van a ver, ¿por qué? porque el Señor te hace más fuerte, puedes saltar, puedes danzar en el momento de prueba, el número tres dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, y el treinta y cuatro ocho dice, este pobre clamó y lo libró de todos sus angustias y eso es lo que el Señor nos libra de todas nuestras angustias, así es que en esta mañana quiero decirles que les amo a cada una de ustedes y que el Señor es bueno, el Señor es santo, y quiero terminar con un devocional que me regaló una hermana muy especial y para mí es de mucha bendición tener un devocional, tener un tiempo quieto con el Señor, un horario especial, porque a veces salimos corriendo para el trabajo, pero saben que cuando tenemos ese tiempo quieto con el Señor es bien importante porque podemos salir a trabajar muy en paz, muy tranquila y es solo le voy a leer Manasone y en las pastoras si pueden orar por si hay una necesidad ¿alguien más que necesite oración? padre celestial en esta mañana hermosa te damos gracias gracias por tu palabra gracias porque tú eres el que quita todo miedo todo temor señor en esta mañana hermosa te damos gracias te damos honra te damos gloria gracias por tu palabra señor gracias porque yo no conozco la necesidad de cada hermana pero tú si la conoces señor aquí están señor en tu altar padre celestial tú eres grande tú eres poderoso tú eres maravilloso y tú eres eterno señor oh señor quita todo miedo quita todo temor si alguien señor está enfermo señor que en esta mañana señor tú seas su sanador porque tú eres el doctor por excelencia tú eres el todopoderoso tú eres grande tú eres misericordioso tú eres eterno señor señor tu palabra dice que donde dos o más tan en tu nombre aquí estás tú señor y aquí estás tú señor señor eres grande eres poderoso señor oh señor señor que tu espíritu santo señor llene este lugar de tu presencia señor gracias señor porque eres bueno porque eres maravilloso que tú no conoces porque tú eres santo tú eres bueno señor eres maravilloso eres eterno señor mi alma señor te eslava en esta mañana te doy gracias señor porque eres bueno señor porque eres maravilloso porque eres eterno señor tú tú eres el gran yo soy señor tú eres señor eterno tú eres grande misericordioso señor oh señor tú conoces cada vida cada corazón señor tú eres santo eres bueno señor eres maravilloso eres eterno señor oh señor que es lo que hay imposible para ti señor si para ti todas las cosas son posibles señor conforme a tu voluntad señor oh señor gracias señor gracias por señor en el nombre de jesús te damos gracias